Este programa llega a ustedes gracias a Vembox, seguro, fácil, rápido y económico. Importador, exportador, este mensaje va directamente hacia ti. Y es que mis amigos de Logis Project, Vembox tiene las alianzas más seguras y sólidas con todas las líneas navieras más importantes para tu carga consolidada, contenerizada, refrigerada o carga de proyectos especiales. Así que conviértelos en tu aliado estratégico en logística. Permíteles transportar el éxito de tu negocio. Ve en pantalla los números para contactarlo. Y recuerda, Vembox es fácil, rápido y sobre todo confiable. Y tú tampoco lo hagas. A Venezuela se le conocía en el mundo por su petróleo, hierro, aluminio, peloteros, playas y mujeres hermosas. Ahora se le conoce por tener dos presidentes. Uno usurpador y jefe del cartel de los soles. Y otro interino que dice no avalar farsas electorales a pesar de que su partido inscribió candidatos a las mismas. Venezuela tiene además dos parlamentos. Según sea el vano en el que usted se ubique, uno es legítimo y el otro no. Por cierto, el presidente interino es además presidente de uno de ellos. Tiene además dos tribunales supremos de justicia. El llamado bufete de Maduro en Caracas y el otro en el exilio. Dos fiscales y un árbitro electoral parcializado. Y en medio de esto, todos los partidos, excepto una honrosa excepción, han participado en el proceso electoral del pasado 21 de noviembre que el historiador, analista y doctor en ciencias sociales Agustín Blanco Muñoz ha calificado de una guachafita donde los poderes han hecho lo que quieren y no lo que dice el pueblo. En Venezuela, las certezas cambian más rápido que las dudas. Nos ha recordado a través de su cuenta Twitter el profesor y sociólogo Ramón Piñango parafraseando una frase del expresidente Carlos Andrés Pérez, ya fallecido. Para despejar dudas y tratar de encontrar algunas certezas dentro de este desmadre que vive Venezuela, dominada por una tiranía de más de dos décadas, no callaré. Contacta de inmediato a Ramón Piñango. Bienvenido, doctor. Un gran abrazo. ¿Cómo está usted? Bien, un placer estar aquí contigo, Nito. Igualmente, así lo digo. Tenía tiempo que no lo veía. Así que gracias a la tecnología y a estas maravillas es que ahora nos podemos encontrar muchos venezolanos, unos que siguen en Venezuela como usted y otros que estamos alrededor del mundo, como es mi caso. Espero que sea aquí en Venezuela. Espero, yo también. No se imagina cuánto lo espero. Bueno, mire, doctor, qué locura, ¿no? La que vive Venezuela. Ahora resulta, uno se acuesta de una manera y se levanta de otra. Es decir, ahora nos enteramos de que, por ejemplo, yo particularmente no creo en las elecciones pasadas porque, bueno, fueron de alguna manera convocadas por un ilegítimo, ¿no? Y por un Consejo Nacional también, para mí, ilegítimo. Usted no tiene por qué compartir mis ideas. Y además porque creo que eran asignaciones y no elecciones. Pero hay un problema, ha habido un problema con la asignación en marinas. Y entonces ayer nos acostamos cuando estaban llamando a un nuevo proceso y porque el señor Superlano estaba inhabilitado y hoy descubrimos al despertar que no está inhabilitado, que estaba más bien indultado por el señor Maduro. ¿Qué está pasando a su juicio, no? Parecer una guerra intentina lo que sucede dentro de la revolución, ¿no? Le pregunto. Bueno, la cita de Carlos Andrés es muy pertinente. Aquí la certeza es realmente más rápida que la duda. Fíjate bien. Y en esto hay que estar muy claro. A mí me sorprende que la gente se sorprende. De hace tiempo, aquí carecemos de árbitros institucionales creíbles. Simplemente. Ya hace tiempo no hay separación de poderes. Eso no es nada nuevo. Y entonces cuando nos ocurre, el mandamás hace lo que quiera. Lo que quiera, ¿qué es lo que quiera? Lo que quiera, lo que le da la gana para mantenerse en el poder. En eso no tengo la menor duda. Incluso te digo que yo creo que un error, en muchos sentidos, es decir, el régimen. El régimen puede ser un régimen democrático, puede ser un régimen totalitario. Pero eso es un asunto conceptual. Yo hablo del mandamás, o los mandamás juntos. Entonces, si no hay separación de poderes, puede hacer lo que quiera. Y que han hecho nada sorprendente los que quieran. Pueden habilitar, pueden habilitar, pueden indultar y yo mañana digo que no indulté. ¿Cuál es el rollo? Eso fue lo que ocurrió con el señor Superland. Entonces ahora dicen que no puede ser porque está en el Estado. Y lo dice, ¿qué lo dice el Tribunal Supremo? ¿Qué importa que lo hayan indultado? Bueno, yo lo indulté. Pero ahora no. Esa es la situación. Esa es la situación. Cuando estamos en eso, cualquier cosa puede pasar. Y te puede... Pero es que pasó también algo. Que no quiero sacar... No me adelanto a la conclusión. Pero también hay una noticia muy importante ayer. Repito y subrayo. No estoy adelantando conclusiones. Un hecho. Ayer el señor Manuel Rosales fue visitar a Nicolás Maduro. Junto con los otros dos gobernadores del gesto por la oposición. ¿Qué es un gesto político? Puede ser. No me quiero precipitar. Vamos a esperar a ver qué dice el tiempo. Pero puede haber sorpresas también por ahí. Pero qué sorpresa puede haber, profesor Piñango, qué sorpresa puede haber si nosotros conocemos perfectamente al personaje. O sea, es que usted piensa... No, yo sí quiero saber. Es que usted piensa que la gente puede cambiar. Que la gente se convierte en entreguista y luego en demócrata. Por Dios. O sea, hay que ser bien inocente. Bueno, yo prefiero, como he dicho, no van a darme conclusiones. Yo creo que hay gente muy inocente. A veces yo pego por inocente. Pero cuando descubro, doy duro. Por eso dijo, y puso usted sobre eso, que es inevitable, es decir, la pregunta. ¿Qué va a pasar ahora? Mire, usted sabe lo que está pasando. Cuando el señor Maduro decidió que el señor Rosales era el nuevo líder de la oposición. Usted se va a acordar de mí el 5 de enero, que yo creo que se acabó antes, ¿no? Pero el 5 de enero le ponen punto final al interinato del señor Guaidó. Y entonces van a erigir al señor Rosales como el nuevo líder de... Van a resucitarlo. Es muy probable. Por eso te digo, por eso hice la pregunta en Twitter. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué pasa ahora con esa visita? ¿Qué va a salir de allí? Algo si fuera. No es que no recuerdo el detalle. Y simplemente lo que quiero centrar, que la gente focalice la atención en ese hecho. Porque la gente está también, no, qué bueno. Muchos dicen, qué bueno que habrá... Yo creo que donde hay que focalizar la atención, por ejemplo, a mi juicio, es en la Corte Penal Internacional. Yo haría todos los esfuerzos para ver qué es lo que está sucediendo allí. Porque se le está tratando internacionalmente al señor Maduro como lo que es, un criminal. Mientras que aquí lo tratan como jefe de Estado, van a unas elecciones híritas y se juramentan y van y le presentan cuentas a él. O sea, al que está sancionado o señalado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos como jefe del cartel de los soles. El que tiene sobre su cabeza una recompensa de 15 millones de dólares. El que está señalado por la Corte Penal Internacional y se está profundizando en la investigación por delitos de lesa humanidad. Ese es el que decide quién va a ser el jefe de la pseudo oposición o oposición leal al régimen. Entonces, yo creo que más bien tenemos que fijar la mirada hacia otras cosas, hacia entender que hay unos cómplices, que hay un mandamás, como usted dice, y unos cómplices del mandamás. La mirada tiene que estar centrada en varias partes. Por supuesto que lo de la Corte Penal es importantísimo, sin duda. Es un proceso de gobierno andando. Pero aquí, en el país, tenemos que estar pendientes de los tres detalles y ver cómo se actúa. Es ver, discúlpeme que no le oí, es ver qué. Es ver cómo se actúa, decidir cómo se actúa. Porque es que es lo que estamos sufriendo aquí. Quiero insistir en esto, y lo digo una y mil veces. Tenemos una crisis de liderazgo en oposición. De hecho, yo hablo, y lo repito, de un vacío de liderazgo. Y los vacíos de liderazgo, estimada Nieto, las historias muestras tienden a ser llenadas, tienden a ser llenadas. La sociedad no soporta un vacío de liderazgo. Y no siempre se llenan de una manera feliz. Los ejemplos sobran en la historia. El que suelo poner, porque es históricamente muy impactante, es el de la Alemania después de la Primera Guerra. Por las penalidades tremendas que le pusieron a la Alemania derrotada a los países de Europa. Y el desastre de la República de Weimar. ¿Qué pasó? En Alemania. En Alemania. Alemania de Kant, de grandes músicos, de Goethe, de Einstein. ¿Qué pasó? Bueno, que emergió Adolfo Hitler. Y escucha bien lo que te voy a decir. Adolfo Hitler llenó un vacío de liderazgo en Alemania. Y Adolfo Hitler fue un líder completo. Fue un líder. Gobernó con lo mejor del talento alemán. Puso a volver a Alemania como nunca. Sí, y asesinó como nunca. También. Porque no, porque y esto lo quiero subrayar y a eso voy. Porque liderazgo no es necesariamente virtuoso. Puede haber liderazgo para armarlo. Y ese fue el caso de Hitler. Y déjame decirte que Hitler siguió, por ejemplo, tengo un ejemplo concreto. Uno de los grandes filósofos del siglo XX, Martín Heidegger. Y Heidegger. Llegó a votar de la universidad de la cual fue rector. Agente destacadísimo. Husser, por ejemplo, un filósofo importantísimo en el siglo XX. Porque no compartía las ideas de la nacional socialismo. Bueno. Y ese vacío de liderazgo se llenó con una persona muy efectiva como líder, pero que no era virtuoso. Y vimos lo que causó en Alemania y en el mundo en términos de dolor y muerte. Entonces me preocupa mucho lo vacío de liderazgo que hay ahorita. Los partidos de oposición, vamos a ver. Entonces, ok. Hay una propuesta en la mesa de la señora María Corina Machado. Yo quisiera saber su opinión al respecto. Veamos dos partidos importantes, que han sido importantes, en lo justo o no, en la historia reciente del país. Primero Justicia y Voluntad Popular. Ambos partidos están absolutamente fraccionados. Con gente seria, un comunitante medio alto. No puedo decirnos por razones obvias. Y hablan de una, casi de una rebelión interna contra la disidencia de esos partidos. Hablan de una rebelión contra la dirigencia de esos partidos. Una disidencia interna, casi una rebelión. No quiero, no puedo decir no. Pero así, perdón. Y nuevamente te digo, eso no es nada sorprendente. Con la incoherencia que ha tenido esa dirigencia y esos líderes, los grandes líderes de esos partidos. Mira, sin credibilidad no puedo liderar. Y la credibilidad depende básicamente de la coherencia y la consistencia en la conducta de las personas. Y la incoherencia ha sido muy grande. Ha sido muy grande en ambos grupos políticos. Entonces, si tenemos una dirigencia que tiene 22 años enquistada, porque 22 años tiene Ramos Ayub, 22 años tiene allí Razales, por lo menos desde el 2007 tiene entonces Caprile. Bueno, no, Caprile está desde el principio también, tiene 22 años también desde que entregó el Congreso. Leopoldo y Guaidó y el otro, por lo menos desde el 2007. Y no han servido, sino que son unos grandes mariscales de la derrota. ¿Por qué cuesta tanto darle el paso a otra? ¿Por qué cuesta tanto hacerle caso o abrirle el espacio a una persona que ha sido, a mi juicio, la más coherente? La que ha dicho, no se negocia con criminales, no se va a elecciones con criminales, no hay que sentarse a conversar, sino únicamente en cuándo te vas y en qué avión te vas. Yo no entiendo. La que ha mantenido una posición, entonces es difícil. Bueno, en este momento ni siquiera esta oposición leal al régimen le ha dicho absolutamente nada. Es más, ellos ni siquiera han dicho, miren, sí, salimos derrotados, tenemos que hacer una reflexión, nos vamos a poner de lado para que... Es que no dicen absolutamente nada. Sino que siguen, ahora va a ser Rosales otra vez y Capriles también quiere ser. ¿Pero qué es esto? ¿Qué guachapita es esta? Yo hablando de una crisis de heredas, no es guachapita. Eso se llama crisis de heredas. Guachapita es un término que no me gusta, te confieso, porque pareciera que fuera un jueguito. Muchachos, muchachitos, es en la guachapita que no puedo ir al programa de televisión. No, no es eso. Es una crisis que nos está afectando a todos. Y seriamente. Y si nos está afectando a todos, ¿qué podemos hacer los ciudadanos? Porque yo, por ejemplo, en particular... Ah, dígame. Especialmente a quien menos tiene. Aquí hay dolor, sufrimiento. El drama de la madre está ahí en el tigre. Es terrible. Bueno, eso es un... Como escribió Soledad Murillo hace poco, la periodista maracucha, como decimos aquí, es una metáfora de lo que está pasando en el país. Terrible. Y pero todos somos estos, te repito, lo que se diría. María Corina, vamos a hablar de mujer tú. Amiga mía. Es que yo no quiero hablar en particular de María Corina. Yo quiero hablar de la propuesta que acaba de poner sobre la mesa. Es que a eso voy, a eso voy. Eso voy. Y lo he dicho públicamente y fui malentendido por alguien, por lo que tampoco voy a nombrar. Los líderes no se eligen por votación. Creo, creo que hay una segunda presentación que hizo María Corina hace poquito, que no la he escuchado. Entonces, me estoy basando en lo que ella hizo. Está bien. Comprendo, comprendo y comparto el propósito, perdón, de su propuesta. Pero debe de mostrar claro que los... Pero parecía que ella estaba diciendo, vamos a hacer una lesión entre nosotros para ver quién va a liderar. Bueno, yo le voy a decir algo. Yo creo que fue una propuesta que puso sobre la mesa y que todavía falta mucho por trabajarla. Pero creo que es una propuesta para que el ciudadano la debata, para que la debatan los políticos. Ahora, yo veo a esos políticos, los veo absolutamente en silencio. A mí me encantaría, a mí en lo personal como ciudadana venezolana, ayudar aquí donde yo me encuentro en Panamá, a montar unas mesas electorales, unas mesas de votación, con la diáspora venezolana que está aquí, que está cercana a los 100 mil. Como en todas partes del mundo, estamos más de 6 millones de venezolanos regados. Me encantaría de verdad poder decir, no me gusta esta posición, no los quiero a ninguno y quiero una nueva y, no sé, fulano, sultano, perenseo, proponer a alguien, no sé. Pero porque estamos en un país, Ramón, discúlpame que te interrumpa, estamos en un país donde todo se dilucida, por votación. Tanto es así que tenemos a un señor en Miraflores que es ilegítimo, que es todo lo que ya te dije, pero van los señores de la oposición leal al régimen a presentarle credenciales. ¿Qué es eso? Sí, bueno, tengo que acuerdo contigo, por votación todo no me parece. Por muy democrático que aparezca que no lo es. Muy bien. Fíjate que yo creo mucho más que en personas, en equipos. No, pero yo también. Vamos a ver, por ejemplo, por ejemplo, tú y yo que somos de una generación no tan joven, somos jóvenes, pero no tanto. Vimos, vamos a ver, el gobierno de Rómulo, de León y de Caldera, el mismo Carlos Andrés, con todos los efectos que voy a hacer, cualquiera de ellos. Entraba en un equipo. Los gabinetes eran realmente de gente respetable, que unos mejores que otros, definitivamente. Pero no era que había que esperar que hablar a Marrón, o Raúl León y o Caldera. Mucha gente dentro de los líderes de su partido o de su equipo de gobierno pueden declarar y uno le prestaba atención a los dios fulanos, dios menganos. Pero eso desapareció tanto en el gobierno como en la oposición. Esperando siempre las dos doctoras de una persona. Bueno, ¿qué cosa es esa? ¿Qué cosa es esa? Bueno, porque es un autoritario, no es un gobierno democrático. Incluso he dicho, incluso he dicho, y lo repito cada vez que puedo, no basta con tener un equipo de trabajo. Porque a veces te dicen, yo tengo un equipo de trabajo. Si me rodeo entonces cinco, diez cibuyes, por usar un término que ya en desuso, de diez men. No, yo quiero un equipo de trabajo en el cuerpo de un ministro que le diga presidente. Presidente, yo creo que así no es. Usted se está equivocado. Vamos a hablar de eso. Eso es un equipo de trabajo que sirve para dirigir un país. En la Venezuela que viene, supongamos que por hoy, gracias al Espíritu Santo, en cualquier día aparece un nuevo gobierno. Un nuevo gobierno, digamos, de gente de oposición, al actual. A la otra gente. Los, los, los retos que va a enfrentar eso. Ese nuevo gobierno va a ser inmensos, tremendos. Estamos absolutamente de acuerdo. Fíjate, y también una idea. Entre otras cosas, porque la desproporción entre necesidades y recursos es inmensa. Como nunca. Le voy a cambiar la pregunta, porque el tiempo apremia. Le voy a cambiar la pregunta. No le voy a hablar de la propuesta, pero le voy a preguntar. ¿Cree usted que Venezuela necesita un cambio de dirigencia opositora? que sea leal a los, a los, a las necesidades del colectivo, a la necesidad de encontrar caminos hacia la libertad, la justicia y la democracia. ¿Cree usted que Venezuela necesita un cambio de dirigencia? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ese es sí. Ok. ¿Cómo lo hacemos? Ajá. Ahí entra el tema. El cómo se hace. Porque todos, todos, me incluyo, somos fabulosos haciendo propuestas. Que si hay que hacer esto, que si hay que hacer lo otro, ¿cómo lo hacemos? No lo sé exactamente. Porque como lo hacemos, no es darte otra cosa general. ¿Qué puedo hacer yo hoy, mañana? ¿Qué voy a hacer mañana y pasado? Como dirente político. Creo que el reto más importante que hay es ver cómo lograr. Y esto, y esto, te digo, es parte del cómo, pero no tal como todo. Esto es una gran convergencia de los esfuerzos del país. No hay convergencia. Te pongo un ejemplo concreto. Y muy dramático. El de la vacunación. No, el país no logró ni el mundo político, ni la sociedad civil, converger, digamos, por decirte lo gráficamente, en una gran rueda de prensa de 50 o 60 personas diciendo, hay que hacer esto para vacunar al país. Gente de la sociedad civil, médicos, políticos, etcétera, etcétera. No. Fede Cámara habló por allá. El gobierno hizo otra cosa por allá. Los médicos hablaron por acá. La iglesia dijo otra cosa. Pero nunca se logró. Nunca tuvimos esa fotografía o ese video de una gran rueda de prensa de 50 o 60 personas diciendo esto. Para algo de interés nacional. De todos. De todos. Eso no se logró. Hay un reto ahí tremendo del país, pero no solamente del mundo político, pero de otros políticos, explícitamente políticos, sino también de la sociedad civil. Eso incluye academia. Yo soy una convencida que el tema es que el sector político ha dividido al resto de la sociedad, al sector académico, gremiales, de todo tipo. La política penetró tanto todo que lo dividió todo. Unos y otros. Yo no estoy hablando solamente del régimen. Yo estoy hablando de unos y otros. Entonces yo creo que la primera tarea de un líder, de un verdadero líder, es reunificar el país en un solo objetivo. Bueno, esa es la primera tarea del cómo. ¿Y cómo se hace eso? Pero bueno, ese es el reto político. Ese es el reto político. Yo creo que es el reto ciudadano, porque los políticos han fallado. Es cierto. Por eso digo que no solamente del mundo político, porque también está dividida la sociedad civil, que se ha dejado de vivir por cierto aspecto político. Es un reto de todos. Exactamente. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tema, profesor, pero me encantó poder verlo. Yo asistí a través de este medio y espero de verdad que la próxima vez sea en Venezuela, ¿sí? Allá en mi casa. Tomamos café, ¿le parece? Sí, perfecto. Tú tienes una gran virtud, que es que le buscan mucho la lengua a uno. Así que... Bueno, y a usted le encanta, y a usted le encanta soltarla. Un abrazo, profesor, con ustedes, amigos, hasta un próximo. No callaré. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!